Tras las declaratorias de emergencias por lluvias, ambientalistas pidieron que se mejoren los mecanismos de respuesta ante los fenómenos naturales, sobre todo porque es un país vulnerable. Demandan que la prevención sea un eje clave. Los representantes de las organizaciones como el Movimiento de Víctimas Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones, junto al CESTA, manifestaron lo siguiente. El tema de la vulnerabilidad que existe, que es real y que no se ha hecho un esfuerzo de manera integral para resolver el problema, seguimos siendo un país sumamente vulnerable y que muchas veces las reacciones también son tardías. Hay situaciones pendientes como la aprobación de la Ley General de Aguas, situaciones como la Ley de Ordenamiento Territorial que habría que aplicar más eficientemente, hay que ya reducir los monocultivos de caña de azúcar. Entonces hay una serie de medidas que desde el gobierno tienen que venir para evitar en el futuro este tipo de problemas. Pero ¿qué acciones se pueden tomar desde el gobierno para evitar que las zonas vulnerables sigan aumentando en el país? Piden políticas públicas medioambientales. No se toman en verdad con seriedad, ¿verdad? Detener la tala de bosque. Vamos a seguir teniendo Santa Lucía por bastante tiempo, ¿verdad? Entonces necesitamos que se tomen políticas públicas, nacionales, ¿verdad? Que eviten ese tipo de riesgo. Nosotros hemos dicho ya por qué no se declara una moratoria a la tala de árboles en este país, sobre todo en zonas que son de gran importancia, no solo porque son captadoras de agua lluvia, sino que además porque cuidan a las comunidades. Estas organizaciones esperan que se fortalezcan las comisiones comunales de protección civil y en los municipios se pueda articular de mejor manera las acciones a tomar ante emergencias. Con imágenes de Ricardo Tobar, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.